Y hola que tal gente como están espero se encuentren muy pero muy bien En el video de hoy les pensaba traer rusheando con triple guardia de honor Pero desafortunadamente desconecto a mi compa el Joaquin Por lo que seguimos jugando la partida Y nos rifamos en un 2 contra 3 acabando con la victoria de nuestro lado Es algo que realmente no esperaba pero se los traigo porque siento que vale la pena Así que el video de hoy va a ser ganando en un 2 contra 3 Ya saben que me pueden apoyar mucho con un pulgarcito arriba y suscribiéndose si es que no se han suscrito Me pueden dejar en los comentarios sugerencias para próximos videos Una vez dicho esto los dejo con la partida No mames vamos contra el Big Papi wey Valió verga ¿Quién es el Big Papi wey? Pues el Big Papi o Barter No lo tengo puedo wey Pues deberías topar Barter Contra el Big Papi No pero contra el Cúter Ah no se contra el Cúter no Ah pues no se Barter Checa los colores Che Barter ciego Saltón Ah es que quedaría bien hacerlo con triple Serina para el triple Bison Econ creando la base ¿no? O un video de cada quien cayéndole a uno con Serina wey estaría verga No le pierdes ¿verdad? No Ya salió mi pinche chango Vamos a mandarlos, vamos a mandar acá Corren, corren, corren ¿En qué podemos servir? Vale pinche parce te das algo bien Los diablos aquí ¿Por qué no se te muera wey? A ti siempre se te mueran esas mamadas Los maños se mueren así A ver, a ver, a ver, ¿qué pasó ahí? Pinche guardia pedorro wey Estoy mejorando el pinche guardia aquí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué llegó primero el Parasite? ¿Qué pedo con mi pinche guardia pedorro? Ah le damos al Yen, mira está sacando... Está sacando barras Le damos al Yen ¿no? Víralo, nos van a ganar eh Un objetivo insignificante Es que no hay Y la mercenaria investigada Dicenle al Yen ¡Démosle al Yen! ¡Wakim! ¡Démosle al Yen! Ahorita, ¿no? No está agarrando No, no pasa nada, Joaquim Amiguitos y Lala, los cagamos wey Chingues tu madre Está sacando torreta eh ¡A la torreta, a la torreta! ¡A la torreta, a la torreta! ¡A los marinos, a la verga! ¡A la torreta, a la torreta, mejor! ¡A la verga! ¡Pero wey! ¡Ah! ¡Se fue granada! ¡Perro prosazo! ¡Se quedó pobre! ¡Ah perro! ¡Se fue torreta de vigilancia wey! Yo le doy a los marinos Mientras ustedes maten a esa mierda ¿Se van en extracción? No, 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 no No, 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 no ¡Ah! ¡Tiene muchos flameros wey! ¡Aguántala, aguántala! ¡Aguántala! ¡Tiene un sniper! ¡Pero con la mina! No sé quién tiró esa mina Yo, yo la triggio, la triggio Verga wey, ¿de dónde sacaron los snipers? Muerto uno, sniper Ya, ya, ya Llegaron el asesino pa Ya sabe, ya sabe Vamos en camino, así será No mames wey Se pusieron perros, ¿eh? Yo Bueno, al menos lo tiramos bien ¿Quién? Si, era yo Digo como, nos van a matar a los cuares de norte A Tanguido lo maté cuando le cerraron las puertas Se lo mataron a esa madre wey A tu salida A tu salida A tus aion A tus aion Atacan A base enemiga Y yo Ay, voy Oye, voy, 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 voy Levantala, bartero, estoy ocupado Estoy ocupado Saco el Fabio Guardia de honor listo Unidades locales Guardia de honor listo para servir Unidades locales Guardia de honor listo para servir Necesitamos bastante daño Un generador, pues si estuvo cabrón al inicio Pero los tres pegando al mismo tiempo Se hacen mucho daño De inmediato No me detendrán Unidades locales No se porque siento el juego medio laggeado Mis grons esperan ordenes Mi escuadrón Aquí está el Fabio Unidades locales Hola Cuartelense En esa estructura He perdido algún Nuestros aliados están atacando la base enemiga No se quieren atacar banda Vamos a atacar Samin Esto es mejor que tienes Esto es mejor que tienes Pero si me pasas King Cuidado Wakanda No se quien es ese Cuidado Wakanda Cuidado Wakanda Cuidado Wakanda Extray Mejora de cosechadora aumentada completada Corre por tu vida perra Así será Nuestros aliados están atacando la base enemiga Vale, 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 vale Corre pinche parasite Guardia de honor listo para servir ¿Cuáles son tus órdenes? Punto de reunión establecido Grupo 1 ¿Hay lag? ¿Ustedes no tienen lag? Yo si tengo A ver voy a ir berradito Cosechadora construida Cosechadora construida Vamos a ver que hacemos Entonces Tengo 4 Gens amiguitos Que pedo ahí El enemigo A punto de capturar Un nodo de poder Eh, eh, eh Se la pasan siguiendo a los pinches guardias ¿No? A la verga Aguaquín te siguen Extrae, extrae Como pude Es que no pude extraer Por lag No pasa nada Aguaquín Se pusieron pila Mira, mira Lag de mierda Es como si ellos esperan ¿Qué vamos a hacer, eh? ¿Qué vamos a hacer, eh? Aaaaah Vamos a darle focus a ese perro, güey Le matamos a esa mierda Cuidado, cuidado No pasa nada No me hace nada, güey Tranquilo Pégale, pégale al perro, desgraciado La verga La verga La verga La verga Estraete Lo matas, par C Mejora de fuerte completada Unidad de héroe enemiga asesinada Listo, listo Vamos a ver que pedo Mi guardia de honor ya es veterano, a la verga No tiene expansión el p*** Me asuste Vamos a ver que pedo Este güey tiene como 10 snipers, amigos Verga, güey, tiene como 10 snipers A ver que pasa Cuidado, güey, aquí enrolito Nuestros aliados están en peligro Ah, condenémelo ¿Tú eres mucho lag? Yo también tengo poquitos Pero creo que son esos vatos Sí, creo que son esos vatos Dejes de venir, culero Nuestro contrato ¿Nuestro contrato? ¿Qué dijo el guardia de honor? ¿Qué eres? ¿Qué p***a eres, güey? ¿Qué me va a hacer? Güey, güey, con el p*** para hacer Y ya no soy, güey, ya no soy Mejora de cosechador aumentada completada ¿Te la creíste, güey? ¿Dónde están atacando la base enemiga? ¿Te la creíste, c***o? Torreta construida ¿Dónde estaban, parza, el que no los veo? Estaban allá Cuidado porque tiene más todos, eh Sí, sí, los vi Pero pégale, no sé Mira, güey, qué pedo Pégale, cabrón Te sacó del juego ¿Te sacó del juego? ¿Cómo que me mataste? Ya vi el problema, ya vi el problema, espérame ¿Cuál fue el problema, Marte? Es que no, comentaron, vale O sea, está por inalámbrico ¿Está por inalámbrico el X-Box? Está por inalámbrico ¿El X-Box? Ajá Ah, pues con razón, Marte ¿Te vas a salir de la pari? Me voy a sacar de la pari, pero ahorita no Vamos a rifarnos contra dos, per se Vamos aquí Oh, no mames, hace mucho daño a esa madre Güey, hace mucho daño, güey Le guarda donarse bien mamado al 2, güey Nuestros aliados están atacando la base enemiga Así será Poder del líder listo Están atacando el blister box Así será Ahorita nos sacan el Scarab, ¿te imagino? ¿Te imaginas? Cuida, cuida, cuida Cuida, cuida, cuida Unidades locales Mejora completada A ver, qué pedo Estructura enemiga destruida Estoy sacando Scarab ¿Cuántos snipers tiene? Muchos ¿Tienes rayito? No, ya lo desplacé Ay, mi guardia no Hemos destruido una estructura enemiga Vamos, vamos, vamos Podemos contra esos vatos Nuestros aliados están atacando la base enemiga Si ganamos esta partida Le voy a poner dos guardias de honor contra el mundo Neutralizamos una estructura enemiga Esto se cago en Scarab, güey Cuántala ¿Cuál es rayo al dos, eh? Ah, mi guardia es el tres No mami, le hace mucho daño a los mastos, güey Solo pide rayo Nuestros aliados atacan la base enemiga Verga, si hay lag, güey Eh, mi guardia es más, malo, güey No, me lo van a matar No, que no te lo maten, bro Corran, corran, putas Que no se mueran los blasterbags ¿Qué pasó, Polvo? Nada, bebé Verga, verga Me dijo Predator que ahorita venía ¿Cuáles son tus órganos? Mmm, ¿quién? Para yo de este chingo a tu madre Oh Y si se fue No ¿Qué la conmigo? No, no, no Verga, verga, corran Todas las unidades No Mataron a mi guardia Hijos de puta Estoy por andar pendejeando Parasite Ah, no ¿De dónde verga está? Güey, ¿dónde está? Está del lobo, está del lobo Ah, qué pendejada Ya me había espantado, güey Ya te iba a meter un verga Ya te iba a meter un verga Parasite Ya te iba a meter el chile Parasite Parasite Ahorita voy a poder guardar con teclado y mouse polvos Oh, güey No puede ser No puede ser Ya fui Así será No, parasite Necesitamos que te... Ya vamos a ese pendejo Güey, ¿qué te comiste a tu novia de esos? Ya te comiste esta Onix ¿Dónde está ahora el Onix? El Onix desde hace rato Ese Onix, ¿sabes? No se coge solo porque no puede Teletransportémonos a la verga Es hora de la acción Dije era el Sohan ¿Alguien ha visto la película del Sohan? Sí, es el Sohan Es una película bien cambiada Deberías ver la del Sohan El fanta... El fantasma Sí... ¡Aaaaaaah! ¡Aaah! 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 No, ese escarab no va a valer pinta No, ese escarab va a morir Vas, Barter, vas, vas Tú me lo hace, tú me lo hace Órale, los putos blisterbacks Está ganando algo, putas, que para eso los contraté Y cae No, pero creo que agarraron base acá, eh Lo más probable Démosle al centro, démosle al centro Sí, a huevos y cae Le tiro el rayito al dos, le tiro el rayito al dos Ala, doble rayito, no, eso sí es pasarse de verga No mames, no mames que lo eliminamos, güey No, eso sí es pasarse de verga, doble rayito, güey Yo lloraría Yo lloraría, güey La neta, yo sí lloraría Adiós mis blisterbacks Ok, ok, ok A ver, a ver, a ver No, blisterbacks, no te mueras, por favor Ah, mirá, no se murió Vamos a meter aquí, eh Sí, sí, sí Ahí está, sobrevivió ese blisterback, qué pedo Corre, corre, pinche guardado, no Nah, hue, no puedo creer que vamos a ganar contra tres vatos para soy Que tuvieran ejércitos bien mamados, ¿eh? Es que se duele rayo Estuvo bien OP Güey, mata de un tiro la unidad ¿El tiro? Sí, después salgo a la verga ¡Hare que llueva muerte! Tengo otra cara Tranquilo La fe El dios, nuestro señor, está con nosotros ¡Odin! Cuidado Así es La fe es muy poderosa en mi para salir Así que ganaremos la partida Pero tu pinche force no es tan poderoso, güey ¿Qué? Tu pinche force no es tan poderoso ¿Mi qué? Tu force ¿Cómo de que no va a arterar a verga con mi Wanda lo tiene force? No, madre de mí No, 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 no Nomás andaba muriendo, güey Pues no mames, todos le llegaban al pinche force, güey No, madre de mí Ahora le hagan su chamba, pinches blisterbacks ¿Por qué disparan hacia arriba, estúpidos? ¡Hola, madre! ¿Y eso qué es? ¡Vámonos a los escuditos! ¡Vámonos a los escuditos, carabcitos! ¡Vámonos! Ah, es que guardia Ese guardia de mar está mamadísimo, güey Míralo, míralo Rompiendo madres ahí Ese güey debe tener como Unas pinches plaquitas Ah, ese güey se verbió a media infinity, güey Se verbió a media spirit of fire El pinche guardia, no mames De nada, chavos, de nada Soy el mejor Chery Soy el mejor Chery Oye, ¿viste? ¡No, lo mataron! ¡Al que estaba veterano, bro! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Aguántalo, Barter! ¿Y vi que saliste del cuarto? ¿Y te dispare? ¿Qué pasó, Barter? No, ahorita te digo, yo lo puse, Barter Aguanta ¡No mames! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, blisterback! ¡Veteranos al dos, güey! ¡Qué pedo! ¡Hala! O sea, me gustaría hacer esa madre, güey De... ¿Y se desconectó o no? Con puros blisterbacks ¡Ya ganamos! ¡No mames, Barter! ¡No, Barter! Ganamos defendiendo ¿Quién lo diría? ¡No, somos la verga, güey! ¡Mándase la leche y mándase la leche! La fe de Cristo está con nosotros ¡Sí, güey! ¡Mándase la leche y ganamos defendiendo! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero bueno, gente Al final acabó siendo otra cosa que no esperaba Desconectó al Wackin Le iba muy lagueado Y no pudimos sacarlo al 100% Así que tal vez de introducción Cambie lo que vaya a hacer Lo más probable es que le ponga Ganando un 2 vs 3 Y pues no sé Estuvo bastante buena Ese guardia de honor al 3 Está muy, pero muy mamado Ustedes deberían experimentarlo Y deberían aprobarlos por ustedes mismos Pero está bastante bien Trataré de traerles la parte De ruchando con triple Guardia de honor Tal vez en otro video Aún no sé si lo saqué antes que este Pero pues no nos salió bien Porque el Wackin Pues lo desconectó de la partida Así que trataremos de seguir haciéndolo Para traérselos en un próximo video Así que Ya saben que me pueden apoyar muchísimo Con un pulgarcito arriba Y suscríbenos Si es que no se han suscrito Una vez dicho esto Espero les haya gustado este video Y nos estamos viendo En un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!